Salió del colegio y se puso tacones Llamó a un par de amigas pa' salir de Roser Su madre le dice que llega antes de las doce Podrá ser la mamá pero no la conoce Voy llegando yo a la discoteca Al VIP llegar a esta muñeca Cara de santa seguro que peca Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita la optimidad Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita los timida Me dice algo como Oh yeah yeah Oh na na oh Oh yeah yeah Oh na na oh Oh yeah yeah Oh na na oh Fruita de isla Sweeter than ever Organic way she grows More precious than gold Diamonds and pearls Yeah Now when you walk with the beat And talk with the melody So sweet See anything is possible Where the night leaves Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita la optimidad Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita la optimidad Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita la optimidad Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita la optimidad Me dice algo como Oh ya ya Oh na na Oh ya ya Oh na na Oh ya ya Oh na na Oh ya ya Welcome to Jamaica The land of food and water Where we have had the beautiful girls Them street tanya We have coconut rum and water Everything about you are nice For real It suena la musica Sentimo la quimica Un trago con tónica Y se le quitan los timidas Sábado soltero yo me voy pa' Jamaica Llamo a mi parcero a la gatica que caigan Tráiganme un guarito y un bloncito en la playa Hoy me doy lo que me traigan Mientras suena la música Sentimo la quimica Un trago con tónica Y se le quitan los timidas Me dijo algo como Oh ya ya Oh na na Oh ya ya Oh na na Oh ya ya Oh na na Oh na na No sé qué dijo pero todo me gustó Oh no 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 no